Para mí va a acabar de ser la vida, cuando tú ya no quieras, mi amor Me verás en las puras cantinas, gritando por hombre, tomando licor Hoy te doy toda mi vida y todo lo que más quieras, demostrándote, mi amor Tras de la reja si era un pajarillo, relancas alas de balcón en balcón Lentas en plaza, mentedora de amor, comprecedora para el mejor posto No se metan con Ismael, lo dice Meño, pa' que lo sepan Somos gente del sombrero y la mayiza aquí se respeta Por los rumbos de las anches paso tranquilo, pues son mis tierras Por ahí vestiré una clave y en el M grande traemos la bandera 04 soy el color radio, si bien pendientes andan los chavalos De espalda me van cuidando y si se ofrecen también peleamos Bien atento el compagüicho, la corta al cinto y radios colgados Cuando salimos del rancho, carros blindados y bien equipados Y me hago tantas ilusiones de ser el dueño de tu amor Juliacán, le dicen tolín, disparando un arma al aire Digo desde que correteaba la papa, bien o no en camino, soy bendecido Me preguntaron que si aún te extraño, sin ti tú ya les contesté que sí Y me aconsejan que vaya a buscar el dedo y honestamente pedirte perdón Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios No más porque trae el carro del año, ya lo ven con el ciclo de pesos Sigue el gobierno cabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato y regresa con un dineral Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme Al saber quién es la novia, ya querían desanimarme Tú ciegas, pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al banco Cuando no me veas, me tientas, pa' que sepas por el ondeando En una hurraca famosa, la boda la celebraba Allá fue la rumorosa, la boda la celebraba Allá fue la rumorosa La boda la celebraba Allá fue la rumorosa Un viernes me pararon en mi carro porque andaba velozmente Nos dijeron a que andamos patrullando 24-7 No se asusten si bien retenen Y menos si cargan las gorras del Jotagé En Culiacana solo les hablaremos porque no está permitido Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo De la montaña vienen los cheques Y todos vienen firmados por Jotagé Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no sé a cualquiera más Pues las dos son muy bonitas Bonitas, bonitas ¿Cómo olvidar a una de ellas o no? Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseña a ser jefe Uno es bravo y el otro es paz Son dos hermanos Son dos hermanos Uno es Alfredo y el otro es Iván Bonitas El pari va comenzando Las damas ya están llegando Mi plegada está formando Mi plegada está formando Bontita pa' relajarnos Pues ya no tenemos lucha No la pasamos por caldo Por él yo me la paso Y a las vegas voy de paso Los negros y los casinos Pa' divertirnos un rato Andamos de arriba abajo Pues es parte del trabajo Y a las vegas voy de paso Y a las vegas voy de paso Por eso hay que trabajar Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Intentaré esta vez la forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo la verdad Que me haces mal tanto Como la leche al niño Judiciales ha visto Lamento de relajados Si preguntan yo contesto Ustedes son mis enfiados Si hay algo no se asusten Estamos apalabrados Una tempesta Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Los agentes preguntan Pa' que se dedican compas Trabajamos de empresarios Tienen pinta de mañosos Pa' que sepa revisarlos Guzmante ha seguido En su vidrio También por apodo Le dicen ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del Chapo Aquel señorón En Jesús María creció Apoyo y respaldo Les doy Soy el ratón Soy Ovidio Soy un manijo del Chapo Soy el hermano de Alfredito Y Archivaldo Y por cierto me disculpo Por lo del culiacanazo Voy a quererte cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaban Las once y media del reloj Tal vez serían Los aleteos De un censo amplio Que pagaban A una mujer Mi amor Le había ofrecido Pude quererla Mientras ella fuera firme Más sin saber Que ella en su pecho Había escondido El aguijón De una serpiente Para herirme Porque te ando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré Y te hice sonreír Desde ese día Tú eras mi obsesión Provócame Por querer Provócame Provócame Tu amigo De piel a piel Provócame Ya no llores Madrecita Ya no estés Atormentando Ya no llores Madrecita Madrecita Ya no les ofrezcas nada Su madrecita Lloraba Lloraba Y se lo decía